Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Somos una familia. Es un nuevo día en la cochera de los autobuses. Descansé muy bien. Es mi primera mañana en la cochera. Estoy emocionada. Hola, Char. Hola, chicos. Vamos camino al taller. ¿Quieres acompañarnos? Sí. ¿Y este es el obsequio? Sí. ¡Nana! ¡Sí, tú! Hola, chicos. Buenos días. Hola. Llegaste justo a tiempo, Heart. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¿Qué es eso? Es un obsequio para Heart para darle la bienvenida. ¡Guau! Muchísimas gracias. ¡Se te ve hermoso! Es muy lindo. Gracias. Un obsequio de bienvenida por ser parte de la familia que ternura. Hannah, también puedo tener uno. Se ve muy bonito. Lo siento, Lani, pero se necesita un permiso especial para llevar una sirena. Incluso Heart puede usarla solo para emergencias cuando repare autos. Bueno. No te decepciones tanto, Lani. A ti no se te vería tan bonito. ¿Qué? Nunca me dieron un obsequio como ese. Debemos mostrarle la cochera a Heart. ¿Quién de ustedes quiere hacerlo? ¡Yo! ¡Yo lo hago! ¿De qué estás hablando? ¡Yo lo haré! ¡Chicos! Heart, ¿quieres ver el lavado de autos primero? ¡No, Gani! No deberías meterte así. ¡Ah! ¡Yo no quise! ¡Vaya! ¿Por qué hacen tanto escándalo por eso? Al final, todos los pequeños autobuses le mostraron a Heart la cochera. Este es el lavado. ¡Guau! Primero entras así. Te lava y sales limpia. ¡Qué impresionante! ¡No tiene nada especial! ¡Apagar sistema! ¿Qué pasa? ¿Por qué lo detuviste? ¡Perdona! Le explicaba a Heart cómo detenerlo. ¿Qué? Parece un anciano con barba. Es cierto. ¿Qué? Ahora te mostraré cómo llenar tu tanque. Primero, tienes que detenerte justo aquí. ¿Abres la tapa? No. ¡Guau! Tayo, me engañaste hace rato. Y comienza a llenar tu tanque. ¡Llenando! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Rokito! ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Esta es la estación de práctica. ¿Puedes practicar virtualmente cómo conduces aquí? ¡Guau! ¡Es increíble! Heart, vamos, inténtalo. Te acuerdo. Comienza. Precaución. ¿Qué debo hacer? ¡No lo sé! ¡Izquierda! Ahora la derecha. Fin. 30 puntos. Me siento terrible. Tienes que practicar más, Heart. No te sientas mal. Fue tu primer intento. Es cierto. Lani lo hizo peor la primera vez. ¡No! ¡No es cierto! Sí es cierto. Situ te regañó. Lani, ¿no has practicado? ¡No! ¡No es cierto! Chicos, ya basta. Sí. ¿Qué tal si Lani la astuta le enseña a Heart un lugar diferente? Olvídalo. Debo ir a trabajar. ¡Lani! ¡Lani regresa a la cochera después de trabajar. ¡Ya volví! ¡Lani! ¡Lani! ¿Ah? ¿Salieron a alguna parte? Sí. Le mostramos a Heart toda la ciudad. Ah, ¿en serio? Gracias, chicos. De nada. Yo iré primero. Bueno, todos se volvieron tan raros desde que llegó Heart. ¡Lani! ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, quería saber si podrías llevarme a la ciudad mañana. ¿Puedes? ¿Yo? Sí. Casi no pude hablar contigo, pero quiero que seamos buenas amigas. ¿En serio? Está bien. ¿En serio? ¿Lo prometes? Nos vemos mañana. ¡Adiós! Así que, ¿quieres ser mi amiga? Supongo que la trataré bien mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Heart? ¿Qué pasó? Perdí la sirena que me dio Hannah. ¿Qué dices? La dejé justo aquí. ¿Y ahora qué hago? No llores, Heart. ¿Ya buscaste por aquí? Sí. Entonces, alguien debió llevársela. Ya sé. Lani, fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué? No, ¿yo por qué? ¿Cómo por qué? Estaba celosa de Heart por el obsequio. Es cierto. Lani, ¿en verdad lo hiciste? ¿Qué? ¿Sospechan de mí también? Ah, es que... Debemos investigar este asunto. ¡Oh, no, Rogi! ¿A dónde vas? ¿Dónde estará el obsequio? ¿Qué estás haciendo? Presiento que podría estar por aquí. ¡Rogi, eres el autobús más malo que conozco! ¡Lani! 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 No te enojes. De verdad, no creo que sospechen de ti. ¡Olvídalo! ¡Todo es tu culpa! ¡Lani no regresó a la cochera hasta la noche! Perdí mi obsequio. Mis amigos discutieron por eso. ¿Por qué todo termina tan mal? ¡Hart! ¿Por qué te ves tan triste? ¡Hannah! Es que... ¡Eso es! ¿La estabas buscando? Tenía un defecto, así que fui a la ciudad a cambiarla. ¿En serio? ¿Qué debo hacer? ¡Lani debió molestarse mucho! ¡Hannah, ahora vuelvo! ¡Hart! ¡Son muy groseros! ¿Cómo pudieron sospechar de mí? ¡Fue culpa de Hart por no cuidar bien sus cosas! Por cierto, ¡qué oscuro está! ¡Debería volver! ¡Me da miedo! ¡No, no! ¡No puedo volver! ¡Lani! ¿Ah? ¡Lani! ¡Es Hart! ¡Lani! ¿Dónde estás? ¿Salió a buscarme? Ni siquiera conoce el área. Lamento haberte puesto en esta situación. ¡Fue mi culpa! ¡Eso no ayudará! ¿Qué pasó? ¡Casi tuvimos un accidente! Debes conducir con más cuidado. Disculpen, lo lamento. Estaba buscando un importante miembro de mi familia. ¿Miembro importante? ¡Eso no importa! Es tarde, ya vuelve a tu casa. No puedo. Debo encontrarla. Deberías escucharnos. ¡Oigan! Disculpen. Creo que mi amiga se equivocó mientras me buscaba. Les pido disculpas. ¡Lani! Está bien. Ten más cuidado, por favor. Ya vuelvan a casa. ¡Ok! ¡Buenas noches! ¿Lani? ¿Qué pensabas? Salir de noche es peligroso. Lo siento mucho. Ya vámonos. Está bien. ¡Lani! Siento mucho haberte puesto en una situación como esa. Encontré la sirena. ¿En serio? Y gracias por ayudarme. Pensé que no me querías, Lani. Dijiste que somos familia. Eso dijiste. Un importante miembro de la familia. Es normal que la familia se ayude entre sí, ¿no? ¡Lani! ¡Volvamos! ¡Saldremos a la ciudad mañana! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo sentimos mucho, Lani. Me porté grosero. Psst. Olvídenlo. Vamos, chicos. Compré algo camino de regreso. ¿Quieren verlo? ¡Tarán! ¡Guau! Se ve lindo. Creo que nunca le había dado un obsequio a Lani. ¡Guau! ¿Es mía? Así es. ¡Hana! ¡Muchísimas gracias! A cambio, prometan que no pelearán con sus amigos ni saldrán solas en la noche. ¡Prometido! ¡Princesa Lani! ¡Eres tan hermosa! Creo que Lani es el autobús más bello de todo el mundo. ¿Qué les pasa, chicos? Es bueno verlos juntos y felices de nuevo. Los pequeños autobuses y Hart ahora son importantes miembros de una familia. ¡Hart! ¡La nueva amiga! Es una hermosa mañana. Aquí están nuestros pequeños autobuses. ¡Hola, Hanna! ¡Hola! ¡Llegaron todos! ¡Oh! ¿Qué es eso, Hanna? ¡Ah! Esta es una tableta. Me muestra en qué condición se encuentran. Y esto me muestra todos los atajos. Además, puedo llamarlo siempre que quiera. ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Ah? Pero esto es el musical que quiero ir a ver. Y es mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el problema? Deberías ir a verlo. ¡Sí, así es! ¡Has estado trabajando mucho! Sí, pero ¿qué pasará con el taller? ¡Oye! ¡Es solo por un día! Es cierto. Ok, me tomaré un descanso mañana. Este es el centro de exhibición de autos. Aquí los autos conocen a sus nuevas familias. ¿Están emocionados? El pequeño auto Hart acaba de recibir su licencia hoy y está esperando a su nueva familia. Me pregunto cómo serán. Una familia te va a elegir porque tienes muchos asientos. ¿En serio? Te llevarás bien con alguien que le guste viajar porque puedes andar por cualquier camino. Es cierto. Y conocerás a alguien genial y guapo. Chicos, ¿cómo creen que será mi nueva familia? Tú. Exacto. Claro. No soy buena en nada y tampoco me veo bien. ¿Vamos a buscar un nuevo auto, amigo? Claro. Espero que haya un auto lindo. Ya están llegando. ¡Aquí vienen! Ya están aquí. Mamá, ¿qué te parece este auto? ¿Solamente tienes dos asientos? Ah, sí. Buscamos un auto con muchos asientos. Querida, toda la familia cabe en esta camioneta. ¿Qué opinas? ¡Guau! Me agrada. ¿Quiere irse con nosotros, señorita? ¡Por supuesto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te ves muy fuerte! ¿Quieres acompañarme? Creo que eres perfecto para nosotros. ¡Guau! ¿Ya nos vamos? ¡Claro! ¡Vaya! ¡Soy la única que queda! ¡Ah! ¿Tienes el tamaño perfecto para conducir sola? Ah, pero no me gusta el color. Me gustaría que fueras un color más lindo. Al final, Hart es la única que no consiguió una familia. Me gustaría tener una familia también. Al día siguiente, Hannah va a la ciudad para ver el musical. ¡Guau! ¡Te ves muy bonita hoy! ¡En serio! ¡Gracias! Bueno, me voy. Llámame si ocurre algo, ¿sí? ¡Claro! ¡Diviértete! Todavía me quedan unas horas. Supongo que podría ir de compras. Nadie vendrá hoy. Aprovecharé para ir de paseo. Me siento mejor ya que estoy afuera. ¡Guau! ¡Es mi primera vez paseando por la ciudad! Deberías prestar más atención. Estuvo cerca. Lo siento mucho. Oye, ¿por qué estás ahí parada? Lo siento. ¿Qué debo hacer? Entraré por ahí primero. ¡Cuidado! ¿Por qué saliste de ese lado? ¡Esto es una vía de una sola dirección! Perdón, no lo sabía. ¿Qué debo hacer? Oye, ¿qué pasa? Entré en sentido contrario. ¿En serio? No te preocupes, te ayudaré. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja! ¡Con mucho gusto! ¡Guau! ¡Es muy bonita! Y está usando una linda chaqueta rosa. Ah, pero no me gusta el color. ¿Le gustaría a la gente si usará un rosa como ese? Oh, el musical comenzará pronto. Debo irme. ¡Adiós! Quería pasar más tiempo hablando con ella. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Guau! ¡Estuvo increíble! Me alegra tanto haber venido. Regresaré a casa. ¡Qué raro! Pensé que había alguien ahí. ¡Eras tú! ¡Ay, no! Eres el auto de hace rato. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, tú fuiste muy amable conmigo. Así que terminé siguiéndote. ¿En serio? Me encanta haberte conocido. Me llamo Hanna. Y yo me llamo Heart. ¡Qué nombre tan lindo! Por cierto, ¿dónde vives? Aún no tengo una casa. No he encontrado una familia todavía. Ya veo. ¡Hanna, soy Tayo! ¿Tayo? ¿Qué pasa? Creo que son mis llantas. ¡No puedo moverme! ¿Qué? Vaya, espera un poco. ¿Qué es lo que pasa, Hanna? Discúlpame. Tengo un asunto urgente que atender. ¿Hola? ¿Toto? Tayo nos necesita. ¿Podrías ayudarlo? ¿Qué? ¿Estás en otra parte de la ciudad? Sería demasiado tarde. Debo ir yo misma. Pero debo conseguir una llanta nueva. ¿Ah? ¡Taxi! Tengo prisa. ¿Podría llevarme al puente? Oh, pero esa llanta no cabe en mi portaequipajes. Lo siento. ¿En serio? Disculpa. Oh. ¿Y ahora qué hago? Llegaré muy tarde. Ah, Hanna. ¿Ah? ¿Ah? Tengo suficiente espacio. ¡Guau! ¿Puedo ayudarte en algo? ¡Claro! Muchas gracias. Me alegra que estuvieras ahí. ¿Oh? ¿Ah? ¡Ay! ¡Mucho tránsito! ¡Ajá! Con esto encontraré una ruta más rápida. ¿Buscando una ruta directa? ¡Muy bien! ¿Ah? Sin batería. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Se apagó! No sé qué hacer. ¿Hanna? ¿Sí? Ponle en la ranura que está a un lado del volante. ¿A un lado del volante? A ver. Iniciando ruta. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Ya vámonos! ¡Guau! Heart, ¿no dijiste que era tu primera vez en la ciudad? ¿Por qué eres tan hábil? Solo hago lo que la computadora me dice. La tableta y yo compartimos nuestros pensamientos. ¡Guau! ¡Es increíble! Gracias a Heart, Hanna llega a tiempo para ayudar a Tayo a reparar su llanta. ¿Hanna es mecánica? Está trabajando duro, aunque su ropa bonita se ensucie. ¡Ah! Ya quedó. ¡Gracias, Hanna! No hay de qué. Fue gracias a Heart. ¿Sí? Me ayudó a traer tu llanta y me trajo hasta aquí. ¡Te lo agradezco mucho! Sí, muchas gracias, Heart. ¿Ah? No fue nada. ¿Qué te pasó aquí? Me rayé un poco hoy en la tarde. ¿Podría pintarlo para ti? Acompáñame al taller, por favor. ¿En serio? ¿Puedo? Sí, claro. Entonces, quiero que me pintes de un color. Listo. Ya está. ¡Te ves bonita! Te ves muy bien. ¿En serio? Yo quería verme bonita como tú. Por eso te pedí que me pintaras el mismo rosa que usas. ¿Oh? ¿En serio? ¡Es cierto! Hanna se ve bonita hoy. Claro, a diferencia de los demás días. ¿Qué? ¿Y cómo me veo siempre? Ay, no. Es hora de despedirme de Hanna. Oye, Heart. ¿Sí? ¿Estás buscando una familia, no? Si no te importa, ¿te gustaría ser parte de nuestra familia? ¿En serio? Quisiera tener un auto que pudiera ayudarme como lo hiciste en una situación de emergencia. Pero soy demasiado pequeña y no sé hacer nada útil, Hanna. ¿De qué estás hablando? Me ayudaste mucho hoy. Ah, Hanna. ¿Entonces seremos una familia? Sí, claro que sí. ¡Hurra! Ahora, Hanna y los pequeños autobuses son una nueva familia. ¡Qué gusto conocerte, Heart! Por favor, llévame. Es una hermosa mañana. Y Nuri, nuestra joven taxi, tiene un fuerte trabajo. ¡Hola, taxi! ¡Hola! ¿No olvidaste la fiesta la próxima semana? Oh, ¿es la próxima semana? ¡Lo había olvidado completamente! ¿Aún no has decidido con quién vas a ir? Ah, aún no. ¿La última vez no fuiste con Speedy? Ah, ¿y estuviste en el concurso de canto? Y es de fran a la mañana cuando sale el sol, voy a trabajar. ¡Mi nombre es Speedy! ¿Qué sucede? ¡Se oyen terrible! ¡Es terrible! ¡Bah! 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 Creo que sería buena idea llevar a alguien que pueda cantar. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me dejaré humillar esta vez! Soy Tayo, soy Tayo, soy Tayo, un pequeño y amistoso autobús, acelerando y reduciendo, ¿quién está cantando? ¡Se oye bien! ¡Ey! ¡Eso es Tayo! Soy Tayo, soy Tayo, un pequeño y amistoso autobús. ¡Tayo! ¡Hola, Nuri! ¿Realmente sabes cantar? ¡Me haces sonrojar! ¿Sabes, Tayo? Me gustaría que me acompañaras a una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, los demás taxis llevarán invitados con ellos. La última vez llevé a Speedy, pero no terminó muy bien. Es por eso que esta vez quiero ir con alguien que sepa cantar. ¡Eso suena como un trabajo para Rogi! ¡Oh, Rogi! Soy muy, muy buen cantante, ¿sabes? Quizá mejor que Tayo. ¿De veras? Por supuesto. Bueno, quiero irte. Bueno, si insistes... ¡Rogi, Rogi! ¡Rogi, Rogi! ¡Soy un supermono! ¡Cantá! ¡Cantá! ¡Fru! ¡Cantá! ¡Vamos la velocidad! ¡Rogi, detente! ¿Cómo estuvo eso? Soy bueno, ¿eh? Pero, Rogi, le dije a Tayo primero. Tengo que ver qué quiere hacer él. Tayo, por favor, no quiero ir con Rogi. Quizás no. Iré contigo. ¡Gracias! ¿Qué? Bien, iré mañana al garaje para practicar. ¡Bien! ¿Ah? ¿Nuri? ¿Irás con Tayo aún después de que canté para ti? ¡Nos vemos mañana! ¡Rogi, nos vemos luego! ¡Tayo! ¿Qué? ¿Dudan de Rogi? ¡Les enseñaré! Al día siguiente, Tayo y Nuri están practicando en el garaje de autobuses. ¡Guau! ¡Somos una gran combinación! ¡Así parece! ¿Llaman a eso cantar? Les enseñaré de lo que estoy hecho. ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Muy bien! ¡Bien temprano en la panela! ¡Vamos a trabajar! ¡Soy Rogi! ¡Soy Rogi! ¡Un pequeño buzo! ¡Rogi! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Hay algo malo? ¿Por qué nos interrumpiste de repente? ¿No ves que estamos practicando? ¿Ah? Solo cantaba mientras pasaba. Disculpen si los molesté. ¡Ah! ¡La, la, 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 la. ¡Brum, brum, brum! ¡Somos muy veloces! ¡Es emocionante! ¡Brum, brum, brum! ¡Soy el joven autobús! ¡Rogi! ¡Rogi! ¿Eh? ¿Vas a seguir interrumpiéndonos? ¿Quién nos está interrumpiendo? Ya les dije que solo estaba pasando. ¡Rogi! Te dije que estábamos tratando de practicar. ¡Bien, bien! Que tengan una buena práctica. ¡Ya me voy! ¿Se fue? Creo que ahora sí se fue. ¿Por qué Rogi se comporta así? Rogi se fue. Intentemos practicar ahora. Bien. ¿Lista? ¡Vamos! ¡Despierta en la mañana! ¡Rogi! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡Otra vez otro lugar donde fallar! ¡Brum! ¡Brum! ¡Es tan emocionante! ¡Oh! ¡Se están yendo! Están intentando dejarme afuera. ¡Tengo que alcanzarlos! Aquí podemos estar tranquilos, ¿sí? ¡Sí! No veo a Rogi. ¿Desde el principio? Bien. Bien temprano en la mañana el sol radiante estará. ¡El increíble, Rogi! ¡Dúchate, prepárate y ahora es tiempo de volar! ¡Soy un super autobús, Rogi! ¡Es tiempo de empezar un nuevo! ¡Brum! 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 ¡Ese hemos amado! ¡Rubi! ¡Oh! ¡Super estupendo, Rogi! ¡Es mejor el nuevo! ¡Rogi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguirás interrumpiéndonos? ¡Detente! Disculpen, no estoy tratando de hacerlo a propósito. Es solo que quiero demostrar que yo también puedo cantar bien. Nuri, llévame a la fiesta. ¿Qué? Sé honesta, ¿no crees que yo soy mucho mejor que Tayo? Bueno, Rocky, debí decírtelo antes. ¿Decirme qué? Tayo es mucho mejor cantante. Mucho mejor que tú. ¿Qué? Así que no nos interrumpas más, ¿está bien? Bien. Bien. ¡Roggy! Tayo, vamos a empezar de nuevo. Tayo, el pequeño autobús. Es de noche en el garaje de autobuses, pero aún no hay señales de Rocky. Rocky está herido en sus sentimientos. Pero, ¿dónde puede estar? ¡Oh, ahí está Rocky! ¡Sí! ¡Ah! Rocky, ¿por qué llegas tan tarde? Estoy cansado. Voy a dormir ahora. Me pregunto qué estaba haciendo. Yo también. Desde ese día, Rocky siempre regresó tarde. Rocky llegó tarde hoy también. Al día siguiente, Tayo terminó su trabajo y venía de regreso al garaje de autobuses. Me pregunto a dónde irá Rocky después del trabajo. ¡Oh! ¡Ese es Rocky! Ese no es el camino de regreso al garaje de autobuses. Lo voy a seguir. ¡Oh! Yo creo que tomó ese camino. ¡Oh, lo perdí! ¡Es al trabajar que voy! ¿Qué canción es esa? ¡Ay, de vuelta en un flash! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Me voy a trabajar, brum, brum! ¡Soy el increíble Rocky! ¡Oh, Rocky se escucha mucho mejor que la última vez! ¡Increíble Rocky! ¡Se oye muy bien! ¡Roggy! Creo que todas mis prácticas han valido la pena. ¡Ha estado practicando aquí en secreto! ¿Qué caso tiene practicar? Nuri jamás pensará en llevarme a la fiesta. Ahora yo también puedo cantar. ¡Roggy realmente quiere ir a la fiesta con Nuri! ¡No lo tengo! Y finalmente llegó el día de la fiesta de Nuri. ¡Tayo! ¿Listo para salir? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás allí? Oh, Tayo despertó esta mañana sintiéndose mal. Lo siento, Nuri. No creo que pueda ir hoy. ¿Qué? ¡Hoy es la fiesta! Si tú no puedes ir, ¿entonces con quién? Lo siento. ¿Qué tal si vas con Roggy y no conmigo? ¿Roggy? Pero... Solo Roggy conoce la canción que hemos ensayado. ¿Qué tal si escuchas a Roggy y luego decides? Pero... Roggy, adelante, canta. ¿Yo? Ay, ¿y si a Nuri nuevamente no le gusta? Oh, no. Yo he estado practicando a duro. Bien, lo intentaré. Bien temprano en la mañana el son radiante estará. Con el bus Roggy. Tomo un baño, desayuno. Estoy listo para rodar. Con el bus Roggy. ¡Roggy se oye muy bien! ¡Es hora de empezar! ¡Cielos! Run, 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 run. Estoy siempre tan feliz. Con mi amigo Roggy. Yo soy tan feliz. ¡Vaya, los dos son buenos! ¡Los dos hacen un gran equipo! Oye, Roggy. Fui algo cruel esa vez. Lo siento. ¿Te gustaría ir a la fiesta conmigo? Yo creo que... que sí, Nuri. Gracias, Roggy. Bueno, esto fue yo. Estoy listo. ¿Seguimos adelante? ¡Sí! ¡Los dos luces fabulosos! ¡Vayan y diviértanse mucho! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos! ¡Éxito! ¡Éxito! Tayo, terminé tu chequeo, pero no hay nada malo. ¿Seguro que te sientes mal? Bueno, yo... de repente me sentí mejor. ¿Qué? Ah, Tayo debe haber estado mintiendo. Así, Roggy podría ir con Nuri a la fiesta. ¿Qué dices? Siempre he cantado bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a llevarnos bien! Tayo terminó su jornada y ha regresado al garaje. ¡Ah! Buen trabajo, Tayo. Hola, Han. ¿Te ves cansado? Ajá. Voy a lavarme a descansar. Hola, Han. Estoy de vuelta. Hola, Roggy. Roggy, ¿terminaste de trabajar? Seguro que sí. No puedo esperar para lavarme. Espera un minuto. Pero yo iba a entrar al autolavado primero. Pero yo llegué primero. Te me adelantaste. Quítate de mi camino. Ah, estoy cansado ahora. Tú puedes lavarte después. Ah, yo también estoy cansado, ¿sabes? Tayo, Roggy. ¿Ah? Hola, amigos. Hola, Lani. ¿Qué está pasando aquí? Iba a entrar al autolavado, pero Roggy se me adelantó. Pues no es verdad. Yo llegué primero. Es mi turno. Estoy primero. No, me toca a mí. ¡Es mi turno! ¡Roggy! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Por allá! ¡Mira! ¿Dónde? No veo nada. ¡Oh, vaya! Roggy entró al autolavado. ¡Oh, Roggy, pedazo de... ¿Dónde está? ¡Oh, no veo nada en absoluto! ¡Ay, se siente bien! ¡Es la mañana siguiente! Parece que Tayo y Roggy aún no han hecho las paces. Todos los buses necesitan cargarse antes de ir al trabajo. Roggy está en camino a la estación de carga. ¡Oh! ¡Tayo va en camino también! ¡Oh, es Roggy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te adelantaste! ¿De qué hablas? Yo llegué primero. ¡Me toca a mí! ¡No, a mí! ¡Amigos! ¿Están peleando de nuevo? Bien, Tayo se me adelantó, pero ahora dice que él llegó primero. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Crees que voy a caer en eso? ¡Oh, es asombroso! ¿Ah? ¿De veras? ¡Te atrapé! ¡Oh, oye! Hoy, Tayo termina de primero en la estación de carga. ¡Tayo, pedazo de... ¿Dónde está? ¿Por qué no logro verlo? ¡Ah! 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 El centro es un lugar muy agitado. ¿Despacio? Más despacio, más... ¿Puedes moverte más rápido? Lo siento, es mi primera vez hoy. Es el primer día de Broom y el camioncito en la ciudad. Aquí tengo que girar a la izquierda. ¡Wow! Por favor, ¿puedes avanzar? ¿Seré tan bueno algún día? ¡Tú al frente, muévete! ¡Ah! ¡Tengo que seguir! ¡Oye, espera! ¡Es demasiado tarde! ¡Detente! ¡Ah! 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 ¡Vuelvan! ¡Ah! ¡Vuelvan, amigas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¡Qué tengo que hacer! ¡Adiós a todos! ¡Bien! ¡Adelante! ¿Por qué hay tanto tráfico? ¡Nos movemos! ¡Rayos! ¡Detenidos de nuevo! Hay un repentino atasco de tráfico y los carros no se mueven. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Las gallinas del camión están deteniendo el tráfico. ¡Gallinitas bellas! ¡Vuelvan acá! ¡Entren a la aula! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Qué están haciendo esas gallinas por toda la calle, eh? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¡Todo es mi culpa! No estaba prestando atención a la señal y frené de repente. Lo siento. Estaba nervioso. He debido tener más cuidado. Todos nos ponemos tensos al principio. No te preocupes, ¿bien? Las atraparemos a todas, ¿sí? ¡Vamos! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Por qué la otra vía se mueve más rápido? ¡Tayo! ¡Hola! ¡Hola, Lani! Hay mucho tráfico, por cierto. ¿Hiciste las paces con Rogi? ¿Hacer las paces? Yo no he hecho nada malo. Todos somos amigos y debemos ser amables entre nosotros, ¿verdad? ¡Hagan las paces! Bueno, lo haré. Bien. Promételo. De hecho, Rogi viene detrás de mí. Lo verás pronto. ¿Qué? Tienen que hacer las paces. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Lani! ¡Oh, Rogi viene! Espero no encontrarme con él. ¡Oh! 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 ¿Disculpa? ¿Sí? Lo siento. Es que tengo prisa. ¿Te importaría si te adelanto? No, por supuesto. Gracias. Fue un placer. A él no parece importarle que otro auto lo adelante, pero Rogi y yo estamos... Si hubiera dejado a Tayo pasar primero, no habríamos peleado. Tayo y Rogi se arrepienten de haber peleado cuando ven cuán considerados son los otros autos. ¿Qué debo hacer? Fui un poco duro con él. ¿Debería disculparme? ¡Ay! Quiero hacer las paces con Tayo. ¿Pero qué debería decirle? ¡Ven acá! ¡Oye! ¡Detente! ¡No me sigas! ¡Vamos! ¡No me sigan! ¡Oh! ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Es por allá! ¡Es por allá! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah Creo que las tengo a todas. ¡Muchas gracias! No hay de qué. Oh, ¿cuántas gallinas dijiste que tenías? Diez en total. ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve? ¡Oh! Solamente hay nueve. Entonces, ¿dónde estará la otra? Tayo y Rogi todavía no se hablan. ¡No soporto más esto! ¿Rogi? Tayo. Tú primero. No, está bien. Primero tú. Yo... ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Atrapa a esa gallina! ¡Oye, bájate de mí! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? Chicos, tengo que atrapar a esa gallina. ¡Ayúdenme! ¡Bien! ¡Oh, buena gallina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no te tendré! ¡No vas a ninguna parte! ¡Atrápala, Rogi! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye, Rogi! ¡La tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te atrapé! ¡Lo logramos! ¡Claro que sí! ¡Vaya, chicos! ¡Tayo! ¡Rogi! ¡Gracias por su ayuda! ¡Rogi! ¡Siéntolo de esta mañana! ¡No! Yo empecé todo, Tayo. Yo soy quien debe disculparse. Tratemos de llevarnos bien de ahora en adelante. ¡Oh, la calle está despejada! ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Sí! Es bueno ver que Tayo y Rogi son amigos otra vez. Con suerte, serán cada vez más amigos en el futuro. Un lugar para jugar. Tarde en la noche, Tayo y Rogi están jugando a las escondidas. ¡Atrápame si puedes! ¡Aquí a ti no se puede! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Tayo! ¡Rogi! ¡Oh! Les dije que jugar a las escondidas aquí es peligroso. ¿Qué tal si alguno de ustedes se lastima? Ustedes dos, no más escondites. ¿Captaron eso? ¡Ay! ¡No puedo creerlo de Hannah! Si no podemos jugar a las escondidas, no hay más nada que podamos hacer aquí. ¿No hay ningún lugar donde podamos jugar y divertirnos? ¡Ah! ¡Ay! Al día siguiente, Tayo y Rogi están de regreso al garaje después de terminar su trabajo. ¡Oye! ¡Terminamos temprano! ¿Qué tiene de bueno? No podemos ni jugar a las escondidas ahora. Sí, es verdad. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué pasaría con él? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo moverme! ¡Mis llantas están atascadas! ¿Pueden ayudarme? ¿Qué? Nosotros te ayudaremos. ¡Oh! 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 ¿Cómo te quedaste atascado? Vine a limpiar después del trabajo de la vía. Pero el pavimento no estaba seco todavía. Cuando intenté hacer la limpieza, mis llantas traseras atascaron. Eso fue lo que pasó. Gracias a los dos por ayudarme a salir. Me llamo Ruby, el barrendero. ¿Ruby? Yo soy Tayo. Yo me llamo Rogi. Gusto en conocerte. Encantado. Igual, espero que podamos pasar por esta vía. Aún no está seco. Y yo tengo que terminar de limpiar. Bien. Nosotros haremos la vuelta. Mejor nos vamos. Gracias, Tayo. ¡Ruby! Es la primera vez que vengo por esta vía. Bueno, no podemos evitarlo por todo lo de la construcción. ¿Qué es eso? No lo sé. Tengo curiosidad. Vamos a verlo de cerca. ¿Qué lugar es este? No lo sé. ¿La puerta está abierta? ¡Ruby! ¡No puedes meterte ahí! Está bien. ¿A quién le importa? Ah, vaya. Hay muchísimo espacio aquí. Sí, pero es medio tenebroso. Nunca había visto esto antes. ¡Oh, vaya! Parece que esto fue un estacionamiento. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Ruby! ¿Ruby, estás bien? ¡Esto es increíble! ¡Es divertido! ¿Qué estás haciendo? ¡Tayo, este lugar es demasiado divertido. También hay muchos escondites buenos. ¡Vaya! ¿Crees que podríamos dar una vuelta y jugar? ¡Bien! ¿Qué podemos jugar? ¡Al escondite! ¡Atrápame si puedes! Muy bien. Buena idea, Rocky. Suena como si viniera de allá. Este lugar ha estado desierto desde hace tiempo. ¡Atrápame si puedes! ¡Son Tayo y Rocky! ¿Crees que puedes atraparme, Rocky? ¡Van a terminar realmente sucios y juegan ahí! ¡Tayo! ¡Vaya! Pero parece que se están divirtiendo mucho. La vía está despejada. ¿Sí? Ustedes dos, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Tienen idea de lo preocupados que estábamos? ¡Cito! ¡Hana! ¡Oh! ¡Ustedes dos! ¿Qué tienen en la cara? ¡Y sus llantas también están asquerosas! ¿Cómo se ensuciaron así? Bueno, verán. Estábamos jugando en un viejo estacionamiento aquí al lado. Nos divertimos tanto que perdimos la noción del tiempo. ¡Esa planta ha estado cerrada por mucho tiempo! ¿Cómo pudieron jugar en un lugar tan sucio y peligroso? Lo sentimos. Oigan, quiero que se mantengan alejados de ahí. ¿Entendido? ¿Ah? Pero... ¡Ustedes dos! ¡Muy bien! ¡Tayo, el pequeño autobús! Al día siguiente, Hana y Cito visitan la tienda de autopartes para comprar suministros. ¿Crees que esto sea suficiente? ¡Oh! 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 ¡Hana! ¡Eso es pesado! ¡Cárgalos uno a la vez! ¡Ja, ja! ¡Yo puedo con esto y mucho más! ¡Oh! 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 ¡Oh, Hana! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí está mal! Hana, estabas exagerando. ¿Ah? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Ruby! ¡Oh! ¡Wow! ¡Listo! ¡Gracias, Roby! ¡Hana, ¿por qué compraste tanto? ¡Oh! Ayer usamos todo el aceite y el jabón en dos de los autobuses más jóvenes. ¿Oh, lo hiciste? ¿Oh? Estaban jugando en un viejo estacionamiento y llegaron a casa sucios. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tayo! ¡Deben estar hablando de Tayo y Roby! Pero ya les dijimos que no tienen permitido jugar allí nunca más. ¿De verdad? Se estaban divirtiendo tanto. Apuesto que están tristes. ¡Oh! ¡Eso es! ¿Ah? ¿Ah? ¡Hana! ¡Sito! ¡Nos vemos, amigos! ¿Está bien? ¡Muah! Ahora limpiaré el viejo estacionamiento. Así Tayo y Roby podrán jugar aquí. Ruby trabajó duro para limpiar el viejo estacionamiento para Tayo y Roby. Si no podemos jugar aquí, ni en el viejo estacionamiento, ¿dónde podemos jugar? ¡Tayo! ¿Qué pasa, Roby? ¿Pasa algo malo? El viejo estacionamiento está limpio. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡No! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Es grandioso! ¡Hana! ¡Hola! ¡Hola, Roby! Necesito un chequeo. Está bien. Pasa adelante. Gracias. ¡Guau! ¡Estás tan sucio! Solo estuve haciendo mi limpieza. ¿Qué? ¿Dónde estabas trabajando que estás tan sucio? En ningún lado. Bueno, listo, Roby. Muchas gracias, Hana. ¡Hana! ¡Hana! ¡Oh! ¡El viejo estacionamiento está limpio! ¡Alguien lo limpió! ¡Está resplandeciente! ¿De verdad? Hana, ¿eso significa que ahora sí podemos jugar allá? ¡Prometemos tener mucho cuidado! ¡Por favor, Hana! ¡Hana! ¿Alguien limpió el viejo estacionamiento en la noche? ¿Ruby también está aquí? ¿Qué te trae por acá? Solo vine a hacerme un pequeño chequeo. Ya veo. Roby. ¿Sí? ¿Fuiste tú el que limpió el viejo estacionamiento? Bueno. Roby, ¿tú lo limpiaste? ¿Y lo hiciste tú solo? Lo imaginé. ¿Pero qué te hizo querer limpiar repentinamente ese estacionamiento? Bueno, Taji y Roby se veían tan contentos. Yo quería que ellos pudieran jugar allí otra vez. ¡Roby! Ya veo. Está bien. Los dejaré jugar allá de ahora en adelante. ¿De verdad? ¡Oh, sí! Pero deben tener cuidado. ¿Está bien? ¡Sí, por supuesto! Roby, tú hiciste esto posible. ¡Muchas gracias! No hay problema. Ustedes me ayudaron primero. Roby, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¿De verdad puedo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Eso, sinvergüenzas. Gracias a Roby y el barrendero, los jóvenes autobuses encontraron un nuevo lugar para jugar. ¡Seamos amigos! Es una hermosa mañana y Tayo va camino al autolavado. Los amigos de Tayo estaban reunidos. ¡Oh, eso sí que es divertido! ¡Ey! ¿Dónde está Tayo? ¿Cómo fue al autolavado? ¡Oh! ¡Vaya! Un hermoso auto deslumbra los autobuses. ¡Oh, guau! ¡Oh, ya! ¡Eh! ¡Hola, amigos! ¿Dónde está Hannah? ¡Oh! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Oh, gracias! ¡Cielos! ¡Es fantástico! ¡Vamos a seguirlo! ¡Hannah! ¡Shine! ¡Qué gusto verte! ¿Viniste para una revisión? ¿Y qué hacen ustedes aquí? ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Les presento... ¿O yo? ¡Cielos! ¿No me conocen? ¡Mi nombre es Shine! ¡Soy el mejor! ¡El auto más moderno de la ciudad! ¡Guau! ¡Vaya! Está bien, Shine. Pasa adelante. Está bien. ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Ah, sí! ¡Y muy reluciente! ¡Es grandioso! ¡Oigan, amigos! ¡Miren esto! ¡Tayo! ¿A dónde van todos? ¡Oh, vaya, Tayo! ¡Esa es otra! ¿Qué hay de especial en eso? ¿Tayo? Espera a que te muestre lo fantástico que soy. ¡Oh, es hora de ir a trabajar! ¡Los veo más tarde! ¡Hora de ir a trabajar! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡No lo voy a tolerar! ¡Tayo, ¿verdad? Tiene que estar por aquí en alguna parte. ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hola! ¡Guau! ¡Realmente eres formidable! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Shine. ¡Soy Tayo! ¡Incluso tu nombre es grandioso! ¡Ajá! ¡Por supuesto! ¿Te gustaría ver algo aún más grandioso? ¿Más grandioso? ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Es muy rápido! ¡Increíble! ¡Y aún no has visto nada! ¡Qué! ¡Oye! ¡Pasó el semáforo en rojo! ¿Qué es ese sonido? ¡Oye, Shine! ¡Estaciónate a la derecha! ¿Qué? ¡Shine! ¡Te pasaste la luz roja! ¡Podrías haberte herido! ¡Lo siento! ¡No vi cuando cambió la luz! ¿Shine? ¡Tayo! ¡Fingiré que no lo vi! ¡Estoy tan avergonzado! ¿Qué? ¡Eso no fue lo que quise decir! Shine estaba avergonzado, presumiendo delante de los demás. ¡Allí está Shine de nuevo! ¡Esta vez se enceró y se ve muy brillante! ¡Veo a Tayo! ¡Esta vez le mostraré lo maravilloso que soy! ¡Allá vamos! ¡Oh, Shine! ¿Quieres ver algo realmente impresionante? ¡Vaya! ¡Eso es tan grandioso! ¡Pasé la línea de parada! ¡Voy a regresar! ¡Cuidado! ¡Están a punto de chocarme! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Desaparece! ¡Qué asco! ¡Estoy tan avergonzado! ¡Esto es humillante! ¡Devuelveme aquí! ¡Devuélveme el pollo! ¿Qué les sucede? ¡Payo! ¡El pequeño autobús! ¡Me han humillado dos veces! ¡No puedo cometer otro error! ¿Qué ruido es ese? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Desaparece! ¡Oye! ¿Por qué te ríes? ¡No es nada! ¡Vamos a ver si te vas a reír después de esto! ¡Vaya! ¡Eso suena grandioso! ¿Qué te parece? Tengo un motor muy potente. El tuyo no se puede comparar con el mío. ¡Vaya! Suena grandioso, ¿no? ¡Escucha esto! Huele algo quemándose. ¡Shine! ¡Eres tú! ¿Qué? ¡Tu capó está quemándose! ¿Qué? ¿Quemándose? ¿Qué está pasando? ¡Está caliente! ¡Que alguien me ayude! ¡Espero que esté bien! ¡Adiós a todos! ¡Eso es todo por hoy! ¡Estoy cansado! ¡Tayo! ¡Shine, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Solo vine para mostrarte algo. ¡Tarán! ¿Y qué te parece? ¡Vaya! Son neumáticos de primera calidad, hechos para mí. Bueno, lo importante de ellos es el rendimiento. Son de alto rendimiento. ¿Quieres ver? Veamos. ¡Ajá! ¡Eso está perfecto! ¡Sígueme! ¿A dónde vas, Shine? ¡Oh! 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 ¡Esta calle! ¡Está en construcción! ¡Te voy a mostrar lo increíble que son mis neumáticos! ¡Mira esto! ¡Eso es peligroso! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo? Creo que estoy atrapado en la arena. ¿Estás bien? No puedo volver a ser el ridículo. ¡Por supuesto! ¡Estoy bien! ¿No te ves como si estuvieras bien? No te preocupes. Lo digo en serio. Me voy a quedar aquí a tomar un descanso. ¡Sigue adelante! ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡Por supuesto! ¡Vete a casa! Está bien. ¡Nos vemos después! ¡Hasta pronto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Tayo! ¡Oh, no! ¡No puedes dejarme así! Mientras que Shine está atrapado en la arena, la noche cae sobre la ciudad. ¿Qué debo hacer? ¡No puedo darme por vencido! ¡Mis neumáticos se hunden más! ¡Me quedé sin combustible! ¡No puedo creer que esto le esté pasando al gran Shine! ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué debo hacer? ¡No veo nada ahora! ¿Qué es ese sonido? ¿Quién está por ahí? ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! Solo en la construcción de noche, Shine tiembla de miedo. Debí pedirle ayuda a Tayo en lugar de fingir que estaba bien. ¡Tengo más y más sueño! ¡Shine, despierta! ¡Shine! ¿Tayo? ¿Shine, te encuentras bien? ¿Qué está sucediendo? No te preocupes. Ya te sacamos fuera de la arena. Oh, gracias. No me agradezcas a mí. Debes agradecerle a Tayo. Porque fue él quien me trajo hasta aquí. ¿Lo hizo? ¿Tayo? Podría haberlo hecho por mi cuenta. Ya sabes. ¿En serio? ¿Quieres volver a entrar allí? ¡No! ¡No! ¡No quise decir eso! Ya debemos irnos. Está bien. Oye, Shine. Tal parece que coincidimos muy seguido hoy. ¿Me habrá descubierto? ¿En serio? No, me di cuenta. Habrá sido una coincidencia. Seamos amigos. Ya sabes, ya que coincidimos con tanta frecuencia. Muy bien. Bueno, supongo que podríamos ser amigos si quieres. Pero es solo porque me lo estás pidiendo, ¿de acuerdo? Lo que tú digas. Tayo y Shine se han hecho amigos. Esperemos que sigan siendo amigos durante largo tiempo en el futuro. ¡Gracias! Ven.